Avanzamos en nuestra reflexión sobre el proyecto de Dios para el hombre y llegamos a nuestro sexto tema. Queremos hablar sobre la realidad del pecado, examinando con alguna atención el capítulo tercero del libro de Génesis, donde se cuenta el pecado de nuestros primeros padres. Quiero destacar la relación que tiene este tema con el anterior. Hablábamos sobre los santos ángeles y sobre los ángeles caídos. Y una observación que hicimos es que los ángeles, a pesar del pecado cometido, los ángeles caídos, a pesar del pecado cometido, no pierden su propia naturaleza. El pecado no es la destrucción de la naturaleza, sino la deformación de la naturaleza, que son dos cosas distintas. La destrucción de la naturaleza sería como devolver la obra de la creación. Eso es lo que quisiera el demonio, pero eso es lo que no puede, porque el poder del Creador es incomparable, como dice precisamente el grito de guerra de San Miguel Arcángel. ¿Quién? Como Dios. Y no hay nadie como Dios. Por eso el pecado no destruye la naturaleza. La condición del pecador, la condición del condenado es como una persecución de la nada, pero es una persecución o es una búsqueda que no tiene fruto, que no tiene meta. No puede llegar a la nada porque no puede anular la creación. Es lo que quisiera, pero no lo puede hacer. Así que la naturaleza de los ángeles caídos no ha cambiado. Sigue siendo, sigue teniendo una carga de inteligencia y una capacidad de impactar en el afecto que es sumamente alta. Esto lo describe el libro del Génesis diciendo que la criatura más astuta de toda la creación era la serpiente. Entonces ahí aparece un elemento importante. Hay muchísima inteligencia en el tentador. La razón por la que destaco esto es para que se note que la respuesta a la tentación y la respuesta al pecado no va a ser simplemente un problema de inteligencia. Como ya lo dijimos, me parece, la vez pasada, creer que con inteligencia se vence al pecado es equivocarse desde el principio. Se necesita una dosis de conocimiento, sobre todo conocimiento de nuestra condición de criaturas y aún más conocimiento del interés que Dios tiene para salvarnos y lo que ha hecho para salvarnos. Esa clase de conocimiento se necesita. Pero pensar que nuestro solo conocimiento es suficiente para vencer la tentación y para vencer el pecado es equivocarse desde el principio. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Primero está una palabra en nuestro tablero que es la palabra desconexión. La palabra desconexión resume el propósito del demonio, es decir, el primer intento del demonio para generar el pecado en nosotros se llama desconexión. Lo segundo es un tema que he tratado en otras ocasiones, me parece que es importante tratarlo aquí, lo llamo la gran mentira. Es algo así como la estructura misma del ataque del demonio. Y el tercer punto es la promesa de salvación, que es la fuente de nuestra esperanza, no viene de nosotros mismos, sino viene de Dios. Son los tres puntos que deseamos tratar con la ayuda de Dios en esta ocasión. Desconexión. La palabra desconexión es vecina, es pariente de otras palabras como por ejemplo división. Lo propio del pecado es dividir. Y el primer objetivo del demonio al atacar a nuestros primeros padres es precisamente separar a la criatura del Creador, separar al ser humano de Dios. La condición en la que nosotros hemos sido creados es de comunión en medio de la diferencia. El plan de Dios es comunión en medio de la diferencia o en la diferencia. Es bonito tener eso claro. Comunión en la diferencia. Fíjate que el universo creado por Dios no es un universo monótono, sino diverso. Hay multitud de criaturas. En la primera parte de la Suma Teológica, cuando habla del gobierno de la creación, Santo Tomás de Aquino dice, Dios ha querido, es voluntad de Dios, ha querido diversidad en la creación. Porque ninguna de sus obras puede contener toda su gloria. ¿Recuerdas que hablábamos de la gloria divina en nuestra charla anterior? Ninguna de sus criaturas puede reflejar plenamente la gloria divina. Entonces en la multiplicidad y en la diferencia se refleja un poco mejor, no se agota, pero se refleja un poco mejor la gloria de Dios. Así que hay diversidad, pero no es la diversidad propia del caos, no es la diversidad de la división, es diversidad y es comunión. Comunión en la diversidad. Eso significa que Dios, en todo lo que ha creado, ha dispuesto al mismo tiempo una diversidad y un orden. Diversidad y orden no se oponen en el plan de Dios. Ese orden habla de una presencia del Logos, habla de una racionalidad. Y en ese orden brilla una armonía, brilla una belleza. Pero sobre todo en ese orden hay una mutua y benéfica influencia entre las distintas causas segundas, entre las distintas criaturas. De modo que de Dios, que es único, proviene una naturaleza en la que hay diversidad. ¿Por qué hay diversidad? Porque ninguna criatura puede contener toda la gloria. La gloria del Padre sí aparece entera en el Logos. El Hijo. El Hijo sí tiene plenamente la gloria del Padre. Pero en la creación, ninguna criatura y ni siquiera la creación entera puede contener completamente la gloria del Padre. Entonces, por eso hay diversidad. Pero esa diversidad no es caos. Esa diversidad no es división. ¿Cómo es esa diversidad? Es diversidad en el orden. Orden que proviene del mismo Logos. Hay una racionalidad, hay una lógica. Precisamente, esa lógica es la que hace posible lo que hemos dicho de la complejidad. Una de las características de la creación. La complejidad. Entonces hay orden. Pero además de haber orden, hay una mutua y benéfica influencia entre las causas segundas. De manera que hay un amor. Se ve la verdad. Resplandece la verdad de Dios. Resplandece el amor de Dios. Y en esa armonía resplandece la belleza de Dios. No es Dios, por supuesto. No adoramos la naturaleza. No es Dios. Pero, lo que sí nos damos cuenta, es que refleja la verdad de Dios, el amor de Dios, la belleza de Dios. Ese es el plano original. Ese es el plan. De eso se trata. El demonio entonces, ¿qué quiere? Pues el demonio quiere destruir, dijimos que había verdad, amor y belleza. Quiere destruir esa verdad. Es decir, quiere destruir el orden. Quiere traer el desorden. Quiere destruir ese amor. Y quiere destruir esa belleza. Básicamente, lo que el demonio quiere es anular a Dios. Como no puede anular a Dios, anular lo que Dios hace. Como lo que Dios hace es la creación, y no puede anularla porque no la puede reducir a la nada. No puede deshacerla. Entonces, intenta corromperla. Destruir el orden de Dios. Destruir el amor que hay en la creación. Destruir la armonía y la belleza que aparece en la creación. Eso es lo que quiere. Por eso, el universo, como Dios lo pensó, es un universo en comunión. Comunión en la diferencia. Comunión en la diversidad. La palabra comunión, o si la quieres decir con el término conocido, coinonía. La palabra comunión es la palabra que condensa ese plan de Dios. Un universo en comunión. Un universo en reconciliación, diremos después, porque viene el plan de salvación. Un universo en comunión. Ese es el plan de Dios. Mientras esa comunión se mantenga, el universo brilla en toda su belleza. Mientras esa comunión entre Dios y el hombre se mantiene, el hombre es plenamente imagen y semejanza de Dios. Mientras se mantiene esa comunión. Por eso, el primer ataque es lograr la desconexión. Hay que producir la desconexión. Y la desconexión es lograr que el ser humano desconfíe de Dios. Lograr que el ser humano no vea a Dios como su fundamento, como su apoyo, como su origen, como su meta. Sino que lo vea como una amenaza, como un peligro, como una envidia que le circunda. Y es ahí donde pasamos a la segunda parte. La gran mentira. Es importante destacar lo que hemos dicho de la desconexión. Porque fíjate que esto se cumple en todo tipo de pecado. No puedo pasar todavía lo de la gran mentira porque tengo que dar ejemplos específicos de la desconexión. Por ejemplo, desconexión es que una persona que tiene un ritmo de oración lo abandone. Eso es desconexión. El demonio sabe que mientras tú tengas un ritmo de oración es muy difícil meterse contigo. Entonces hay que quitarte tu ritmo de oración. Hay que desconectarte. El demonio sabe que mientras tú estés atento a la palabra divina, la verdad de Dios se está vertiendo continuamente en tu corazón. Como una cascada que te refresca, que te alimenta, que te sacia. Entonces hay que alejarte de la palabra. Lejos de la palabra. El demonio sabe que la actitud de humildad y de escucha y de amor que es propia de la adoración eucarística es muy potente. Porque en la adoración eucarística se dan muchas de las mejores virtudes que tiene la vida cristiana. Incluyendo sobre todo la humildad y el amor. Entonces hay que quitarte la adoración eucarística. Hay que quitarte el sagrario. Hay que quitarte la cercanía y el silencio con Dios. Hay que producir desconexión. Más ejemplos de desconexión. La carta a los hebreos nos dice que todos tenemos la tentación de apartarnos de la comunidad. La comunidad es el lugar de salvación. Esto vale para todos, hay que decirlo. La vida eremítica no es una vida aislada de comunidad. Es otro modo de ser parte de la comunión eclesial. Un modo que tiene sus propias bendiciones y sus propios riesgos. Pero el eremítica no es una persona que se desconecta de la comunidad. Y si la razón para estar en soledad es que porque quiere desconectarse, usted se equivocó desde el principio. Entonces, apartarse de la comunidad, apartarse de la comunidad, ¿qué es? ¿Cómo puede suceder de tantos modos? Por ejemplo, pensemos lo que sucede cuando la persona se considera un caso especial. Soy un caso completamente especial. Nadie me entiende. Todas son iguales, menos yo, que soy la distinta. Ese es un peligro enorme. Ese es un peligro terrible. Porque el siguiente pensamiento, después de yo soy un caso único y especial, el siguiente pensamiento es, existe una normativa única para mí. Luego, lo que es bueno o malo para otros, no es bueno o malo para mí. Luego, yo escojo lo que es bueno o es malo. Fíjate por dónde se va rápidamente cayendo al abismo. Por eso es muy peligroso aislarse de la comunidad, muy peligroso. Todo lo que implique soy un caso especial, va mal. Ciertamente hay casos especiales, ciertamente hay vocaciones especiales, ciertamente hay carismas especiales. Nadie negará que en el tiempo de Jeremías, este profeta era absolutamente único. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero, en general, uno debe desconfiar de todo pensamiento que le ronde, diciendo, yo soy especial. Yo soy único, sí, soy único y Dios me ha amado de una manera única. Eso es verdad. Pero, hay dos modos de ver que soy único. Que soy único significa que Dios me ha amado de una manera única. Pero que soy único también puede significar que las leyes que se aplican a todos, no se aplican a mí. Lo que vale para todos, no vale para mí. Y ese camino es muy peligroso. De vez en cuando eso es cierto. De vez en cuando la persona tiene ciertas condiciones que son efectivamente únicas. Eso es así. Recuerdo un amigo, hoy sacerdote, cuando se fue a hacer sus estudios de seminarista, allá en Navarra, pues resulta que el hombre no solo era único, sino que era especial. Y su especialidad consiste en que mide cerca de dos metros de estatura. Entonces, en todo el seminario no había una cama que le sirviera. Lo primero que había que hacer era conseguir de no sé dónde una cama para que cupiera el gigante este. Era lo primero que había que hacer. Y eso puede pasar en otras cosas. Hay condiciones de salud que uno puede tener que efectivamente son únicas. Hay condiciones psicológicas que pueden ser únicas. Pero hay quien toma lo que tiene de único y lo convierte como en un derecho. Y hay quien tiene lo que sabe que es único y lo convierte más bien como en un acto de humildad. Así que el discernimiento, este discernimiento tiene que ser fino. El discernimiento es, uy, más si que se nos olvida apagar los celulares. Horrible. Me disculpo. Entonces, el ser único, uno lo puede utilizar, lo único que es uno, uno lo puede utilizar para llenarse de derechos. O lo único, lo que uno tiene de único, uno lo puede utilizar para llevar un camino de humildad. Entonces, si lo que tú consideras único en ti, se convierte en tu argumento para reclamar derechos, estás en camino de desconexión. Si lo que hay único en ti, no lo quisieras tú, pero tampoco lo puedes evitar, y más bien es razón de humildad en tu comunidad, dale gracias a Dios. Por ahí sí es. Este discernimiento, Dios mío, qué importante es. ¿Qué es lo que a mí me hace distinto? Porque yo puedo tener cosas en las que soy distinto, pero desde esa distinción, entonces me lleno de derechos. ¿Y en qué se notan los derechos? ¿En qué se nota que me he llenado de derechos? En una actitud más bien de exigencia, en una actitud más bien de orgullo, en una actitud de intransigencia, y sobre todo en una pregunta. Si eso que me hace único desapareciera, ¿qué pasaría conmigo? ¿Cuál sería mi actitud? Esto es discernimiento espiritual avanzado. ¿Cómo hago para examinar lo que es único en mí? Entonces, fíjate el tipo de preguntas que uno tiene que hacerse. Si esto que me hace único desapareciera, ¿cómo me sentiría? Examinemos, por ejemplo, este caso. Es que esto sin ejemplos es difícil. Tomemos el caso de un monasterio de clausura. Bueno, en un monasterio de clausura se supone que las religiosas están, como su nombre lo indica, ¡en clausura! Entonces la persona tiene que estar en clausura, pero resulta que hay una hermanita que tiene un problema en la rodilla, lo cual no solamente le dificulta arrodillarse, sino que es un problema para toda la situación, toda la vida de ella, todo su trabajo. No es fácil. Y entonces, pues la mira el médico y dice, realmente hay que hacerle unas terapias a esta hermana, porque se le va a empeorar la condición de su rodilla, y en un momento dado es posible que haya incluso que operarla. Es un asunto de tendones, se puede trabajar con terapia, pero es una terapia larga. ¿Y qué significa terapia larga? Significa que cuatro veces a la semana, a veces cinco veces a la semana, ella tiene que salir de la clausura, tiene que ir al único consultorio de terapia que hay en ese pueblo, tiene que atravesar todo el pueblo, mejor dicho, tiene que salir unas tres horas de su monasterio de clausura, tiene que hacer todo ese recorrido, porque allá es donde le van a hacer la terapia, y luego regresa. Es decir que esta hermanita tiene la oportunidad de orearse. Todas las demás, todas las demás tienen que permanecer en el monasterio, todas las demás, pero ella sale del monasterio. Ahora, nadie desea tener mal a la rodilla, pero salir del monasterio, darse vueltas, mirar a otra gente, en una de esas, ¿qué pasa? que entonces se encuentra también con un hermano, al que ella quiere mucho, se encuentra con el hermano, el hermano le dice, ¿y tú en qué andas? No, me están haciendo unas terapias, y cada cuánto son las terapias, ah, pues yo salgo del trabajo, entonces ya ella empieza a almorzar con el hermano, por ahí cada dos o tres veces a la semana. ¿Está cometiendo gravísimo pecado? Seguramente no, pero fíjate que eso la hace distinta, todas las demás monjas allá en su clausura, enclaustradas, y esta sale, ahora la razón por la que sale es legítima, ella no escogió su problema, pero conviene preguntarse, ¿usted quisiera no tener que salir? Esa es la pregunta clave, ¿usted quisiera no tener eso que la hace distinta? Ahí está la pregunta, ese es el discernimiento, ¿usted quisiera no tener lo que la hace distinta? ¿Y entonces, y los helados que me como con mi hermano? No, pues sin helados, sin helados, usted se queda simplemente en su monasterio, que eres en su monasterio como todo el mundo. ¿Qué pasa si hay un cambio de superior, en ese monasterio, y la nueva superiora, le dice, hermana, hipoplasia, yo estoy notando que usted, usted sale casi todos los días, usted sale, sí madre, es que me están haciendo unas terapias, unas terapias, ¿cuánto tiempo llevan esas terapias? Tres meses, y todavía tiene que seguir saliendo casi todos los días, este es un monasterio de clausura, me permito recordarle, sí, pero estas son unas terapias, y si no me hacen estas terapias, entonces ahí me verá usted en una silla de ruedas, si usted quiere, de una vez, fíjese la actitud que toma, o sea, se ve que sus terapias, ya se le han vuelto, ¿qué? un derecho, yo tengo mi derecho, y cuidado con las terapias, ojo con las terapias, entonces las terapias, se le volvieron, ¿qué? un derecho, ese es un peligro, la excepción se convierte en un derecho, y cuando la excepción se convierte en un derecho, la actitud de la persona, es una actitud desafiante, es una actitud arrogante, y a ella hay que hacerle la pregunta, y es donde tiene que ir, el confesor extraordinario, del monasterio, que no siempre, es un confesor extraordinario, pero bueno, tiene que ir, el confesor extraordinario, y le dice, hermana, ¿de qué quiere acusarse? me acuso, padre, de que tengo, una mala relación, con la superiora, porque lo que sucede, es que, ella, es una persona, muy poco comprensiva, muy poco comprensiva, y a las enfermas del monasterio, nos maltrata, fíjese, ya la versión donde va, a menos, que el confesor extraordinario, se llame, Pío de Pietra, el China, fácilmente, el hombre queda engañado, fácilmente, queda engañado, por eso, entre otras cosas, hay que pedirle mucho a Dios, por quienes nos confiesan, por nuestros confesores, porque muchas veces, el confesor, necesita tener una sabiduría, que va mucho más allá, de las palabras, y los que estamos, en el ministerio, de la reconciliación, en el ministerio, de la confesión, de verdad, que necesitamos mucho, la intercesión, del padre Pío, y de otros santos, semejantes, porque el corazón humano, no se conoce a sí mismo, y uno se dice muchas mentiras, y te aseguro, que esa hermana piensa, cuando llega por la noche, a su habitación, dice, esta es mi cruz, este es mi sufrimiento, que nadie entiende, lo que yo sufro, nadie entiende, entonces, si, tu excepción, si lo que te hace excepción, te lleva, a la autocompasión, si te lleva, a reclamar derechos, si te lleva, a una actitud desafiante, si te lleva, a la arrogancia, peligro, señal de peligro, alerta roja, si, eso que te hace excepción, en el fondo, tú quisieras, que siguiera, porque te gusta, ser excepción, peligro, si tienes, autocompasión, exigencia, arrogancia, alerta roja, si tienes, el deseo, más o menos claro, de que tu excepción siga, alerta naranja, por lo menos, alerta naranja, también está, en la alerta naranja, otra cosa que sucede, en el corazón humano, que complejo, es el corazón humano, otra cosa que sucede, en el corazón humano, y que es muy propio, de la carnalidad, y también es alerta naranja, cuando empiezas, a buscar, aliados, porque entonces, la hermanita, del problema de la rodilla, se junta, con la hermanita, que tiene un problema, en las vértebras cervicales, entonces, un día, se ponen a hablar, las dos, en la sala de labor, yo después de años, aprendí, que en los monasterios, de clausura, suele haber una cosa, que llaman, sala de labor, y en la sala de labor, me imagino, que es donde laboran, pues hay, que hay costura, y que hay cosas de esas, bueno, y un día, coinciden, la de las vértebras, y la de la rodilla, y le dice hipoplasia, que es la de la rodilla, le dice a la otra, hermana vértebras, la hermana vértebras, la hermana vértebras, ¿cómo te has sentido, con la nueva superiora, está buscando aliadas, está buscando aliadas, ¿cómo te has sentido, con la nueva superiora, y dice la hermana vértebras, después de recostarse, echar la cabeza para atrás, ay, no sé, pues un poco, sí, nuestra madre es tan especial, ella trata de no pecar, ¿no? la, la, la vértebras, nuestra hermana, nuestra madre es tan especial, un poquito, a veces la siento un poquito, como, como, como dura, como rígida, ¿no te parece? y dice la otra, pues yo he sentido lo mismo, estuve hablando, con la hermana intestinos, allá dice que es la hermana Colón, entonces se juntan hipoplasia, la hermana vértebras y la hermana Colón, ¿y qué intentan? hacerse más fuertes, esto tenemos que llevarlo al consejo, esto hay que llevarlo al consejo del monasterio, porque de verdad, si no estamos cuidando nuestra salud, ya dijo Santo Tomás, y citan a Santo Tomás y todo, la gracia supone la naturaleza, de manera que lo primero es que tengamos salud, y no sé qué, entonces esos son síntomas, más buscar aliados, cuando uno empieza a buscar aliados, alerta naranja, alerta naranja, la alerta roja ya se la aprendió cuál es, la alerta roja es cuando ya usted entra en el plano, de exigir derechos, cuando toma la actitud desafiante, cuando usted, cuando usted, cae en la arrogancia, eso es alerta roja, la alerta naranja, está en el caso de la persona que en el fondo no quiere perder su excepción, o la persona que está buscando aliados, y la alerta amarilla, que es el menor nivel de alerta, pero es alerta, es cuando uno está, pero no está, o sea, uno está en la oración, pero está pensando, en otra cosa, la dispersión de la mente, el corazón vagabundo, el corazón que divaga, es un peligro, porque normalmente ese corazón vagabundo, ¿qué está buscando? El pretexto, ¿pretexto para qué? Para ser excepción, entonces cuidado con el corazón distraído, con el corazón que divaga, el corazón vagabundo, alerta amarilla, alerta naranja, ¿cuál es? No quisiera perder mis excepciones, y la otra alerta naranja es, estoy buscando aliados, y alerta roja, ¿cuál es? Cuando ya llego al punto de, de exigir derechos, y es que, eso llega hasta unos extremos tan ridículos, tan deprimentes, yo he conocido casos, incluso sucedió en mi comunidad, por ahí un padre que estaba pensando en que, yo me salgo de esto, pero tienen que indemnizarme, imagínense, hasta esos extremos se llega, tienen que indemnizarme, es decir, esto es una empresa, y tienen que indemnizarme, ese es el extremo de la arrogancia, es el extremo de mis derechos, ¿no? Bueno, ¿por qué hicimos todo este desarrollo, toda esta historia? porque dijimos, que el demonio a toda costa, lo primero que quiere es desconectarte, y una manera de desconectarte, es que tú seas la excepción, una vez fui a dar un retiro, en un monasterio de clausura, una de las hermanas, estuvo explicando durante media hora, por qué Dios no la dejaba desahogarse con nadie, yo digo, yo algo sabía de la complejidad, de la psicología femenina, pero eso me ganó, observe la frase, media hora explicando, por qué no podía desahogarse, eso significa, que el día que empiece a desahogarse, no acaba por ti, oiga, si la media hora, si la media hora, es solo para explicar, por qué no se puede desahogar, el día que se vaya a desahogar esa mujer, eso va a ser una cosa muy seria, entonces, uno empieza a considerarse, excepción, uno es excepción, y eso, eso es un insulto, es una blasfemia, es una blasfemia, porque, fíjate que el grito de santidad de Miguel, es quien como Dios, pero uno lo cambia, y es una blasfemia, por quien como yo, esa es la excepción, la excepción es eso, es cambiar el grito de santidad, de Miguel, de San Miguel Arcángel, San Miguel, él clama, quien como Dios, pero cuando uno, quiere desconectarse, lo que uno dice, es quien como yo, es el yo, es suplantar a Dios, por eso, por eso es tan bella, la mansedumbre, y el ocultamiento de Cristo, en los años de su vida oculta, la verdad es que Cristo, como dice la carta, a los filipenses, a ver si nos acordamos, Cristo a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonaldó a sí mismo, pasando por uno de tantos, si lo estás oyendo, pasando por uno de tantos, eso es lo propio, y ese ha de ser el ideal de uno, pasar por uno de tantos, pasar por uno de tantos, cualquier otra cosa que uno diga, es cambiar el grito de victoria, de San Miguel Arcángel, y yo le pido a Jesús, que nos libre a los que estamos aquí, y a todos, en el momento en el que uno empieza a gritar, quien como yo, en ese momento, uno se ha perdido completamente, fíjate, el grito que lleva la santidad, es quien como Dios, y el grito que lleva la perdición, es quien como yo, y son muy parecidos, cuidado, que son demasiado parecidos, y por eso uno tiene que humillarse, y por eso uno tiene que pedir misericordia, lo cual no significa, que uno no tenga cosas absolutamente únicas, eso también es cierto, pero uno tiene que saber, que lo que uno tiene de absolutamente único, está al servicio de la comunidad, y uno tiene que saber, que si uno tiene eso único, es solamente para ese servicio, pero no es que uno lo busque, por otra razón, no se les olviden las alarmas, amarilla, naranja, y roja, no se les olviden esas alarmas, sobre todo tener cuidado, con el tema de las alianzas, bueno lo digo aquí, eso nos pasa a hombres y mujeres, pero lo digo aquí, sin que se sientan mal ustedes hermanas, porque es una tendencia especial, en las mujeres, sucede en ambos, en hombres y en mujeres, pero se da más, estadísticamente se da más en ustedes, lo cual no nos pone a nosotros los hombres, en mejor condición, lo que suele suceder en nosotros los hombres, es que omitimos la alerta naranja, y caemos de una vez en el estado de la alerta roja, si nosotros no estamos mejor que ustedes, pero yo les advierto precisamente, porque quiero amarlas en Cristo, y por eso quiero que ustedes no caigan en esto, entonces cuando usted empieza a sentir, que está buscando aliadas, para que las cosas sean a su manera, tenga cuidado, la mayor parte de nosotros los hombres, no caemos en eso, si caemos, pero la razón por la que no caemos en ese estado, es porque caemos en un estado peor, que es de una vez saltar a la exigencia, y a la arrogancia, y a yo tengo derecho, y eso es muy terrible, y lamentablemente, y que Jesús tenga piedad en nosotros, en nosotros los hombres, se añade otro factor, y es que la mayoría, de quienes somos religiosos, somos también sacerdotes, y el sacerdocio, mal interpretado, fácilmente le hace sentir a uno, una fuerza, como un poder, y eso es el desastre, interpretar el sacerdocio, en términos como de un poder, o de un darse importancia, eso es la muerte, la vida espiritual, bueno, ahora sí que me parece, que quedó más completo, el tema de la desconexión, ya vemos el peligro, que eso tiene, ya vemos a dónde va a dar, pasemos al tema, de la gran mentira, ¿cómo pretende lograr, el demonio, la desconexión? La desconexión, no se puede lograr, en la verdad, en la verdad no se puede, no es posible, porque resulta que, si estamos en la verdad, pues estamos, en Dios, es así de sencillo, la verdad de quién es él, y la verdad de quién soy yo, impide, que haya pecado, impide que haya desconexión, o sea, la verdad es que él es mi creador, la verdad es que yo soy su criatura, la verdad es que yo lo necesito, la verdad es que, es que es mi todo, es mi meta, es mi plenitud, esa es la verdad, ahí no puede haber, fractura, por eso se necesita, una gran mentira, pero la mentira, tiene que ser inteligente, ¿en qué consiste la gran mentira? Nuevamente, mientras hablo, invoco al Espíritu Santo de Dios, para que me ayude a expresarme, y para que ayude a los oídos de todos, y todos entendamos lo que Dios quiere, la gran mentira consiste, en una falsa disyuntiva, esa es la frase que hay que poner, la gran mentira consiste, en una falsa disyuntiva, llámase disyuntiva, la necesidad de escoger, entre dos posibilidades excluyentes, en Colombia, utilizamos la expresión, una ye, la persona llegó a una ye, ¿qué es llegar a una ye? es llegar a un punto, donde el camino se bifurca, o tomo por la derecha, o tomo por la izquierda, eso es una ye, esa es una disyuntiva, el demonio plantea, una falsa disyuntiva, falsa disyuntiva, es decir, nos plantea, como si fuera necesario, escoger, entre dos posibilidades, pero esas dos posibilidades, son hábilmente diseñadas por él, para que nosotros, seamos derrotados, vamos así poco a poco, en esta explicación, ¿en qué consiste la gran mentira? la gran mentira, es el planteamiento, de una falsa disyuntiva, ¿qué es una disyuntiva? es un punto, en mi vida, en el que se supone, que tengo que escoger, entre dos posibilidades, ¿por qué es falsa disyuntiva? porque las dos posibilidades, que el demonio me hace creer, que son las únicas, y entre las que tengo que escoger, no son verdad, ¿cuáles son esas dos posibilidades? las dos posibilidades son, ¿quieres ser obediente? o mejor, ¿quieres ser feliz? esa es, esa es la falsa disyuntiva, ¿quieres hacerle caso, a Dios? o ¿quieres ser feliz tú? esa es la falsa disyuntiva, es decir, el demonio plantea, la obediencia, como opuesta a la felicidad, o la felicidad, como liberación de la obediencia, esa es la falsa disyuntiva, y esa es la, ¿la qué? la gran mentira, esa es la gran mentira, observemos, el diálogo que tiene, la serpiente, con Eva, error número uno de Eva, ponerse a discutir, no vamos a ganar una discusión, con el enemigo, uno tiene que saber, que son, que la inteligencia del enemigo, es muchísimos órdenes de magnitud, por encima de la de uno, uno tiene que saber eso, esa discusión, es inútil, y es derrota segura, como sucedió, en Génesis capítulo 3, observemos el diálogo, es verdad, dice el demonio, que Dios les prohibió comer, de todos los árboles del jardín, fíjate que pretende, desconexión, que imagen de Dios, está tratando de crear el demonio, en la mente de Eva, quien es Dios, según la versión del demonio, según la palabra del demonio, quien es Dios, Dios, es un torturador, que te pone, en medio de un jardín de delicias, y te prohíbe disfrutar, si ves, Dios es un torturador, Dios es tu enemigo, Dios está riendo de ti, Dios es un envidioso, ese es el lenguaje de Satanás, entonces, él empieza con una mentira, es el príncipe de la mentira, empieza con una mentira, ¿es verdad que Dios les prohibió comer, de todos los árboles? Eva lamentablemente, comete el error, de seguir el diálogo, la única respuesta posible, de Eva era, eso es falso, adiós, no más, no más, no más, lamentablemente, ella entra en conversación, entonces, dice Eva, no es cierto, nosotros podemos comer, de todos los árboles, lo que no podemos, es comer, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, y entonces, le dice el enemigo, bien sabe Dios, que cuando ustedes coman, de ese árbol, ustedes van a ser, como dioses, es una dosis, de inteligencia, es una dosis, de astucia, impresionante, escalofriante, porque resulta, que ser como dioses, es exactamente, el plan que Dios, tiene para nosotros, yo quiero, que te des cuenta, que el demonio, está atacando, al ser humano, utilizando, el mismo plan de Dios, esto es para que entiendas, el grado de inteligencia, el grado de astucia, del enemigo, el plan de Dios, es que nosotros, seamos como él, ese es el plan de Dios, de hecho, dice la primera carta, de Pedro, que nosotros, hemos sido hechos, partícipes, de la naturaleza divina, o sea, que lo que el demonio, dice, es exactamente, el plan de Dios, es exactamente, lo que Dios, quiere, eso es lo que, el demonio, está diciendo, de modo, que resulta, extraordinariamente, difícil, para Eva, darse cuenta, de la trampa, en la que la están metiendo, porque, lo que le dice, el demonio, es exactamente, lo que Dios quiere, sobre esto, de la inteligencia, del demonio, uno tiene que pedir misericordia, y humillarse ante Dios, muchas veces, ustedes se acuerdan, que en los evangelios, el demonio, era tan inteligente, que le decía, a Jesús, yo sé quien eres, el santo de Dios, y resulta, que eso es cierto, efectivamente, Cristo es el santo de Dios, pero el demonio, utiliza esas palabras, que son ciertas, para producir confusión, y para producir burla, o sea, que mientras dice la verdad, hace la mentira, eso es lo propio, de la astucia del demonio, hasta ese nivel llega, mientras dice la verdad, hace la mentira, por eso, uno tiene realmente, que pedir misericordia, y yo estoy hablando, y estoy pidiendo, esa misericordia, para ustedes, y para mí, porque es un nivel, de inteligencia, es un nivel de astucia, bárbaro, seréis como dioses, es decir, el demonio, no le quita, la meta, que Dios le ha puesto, sino que, de una manera, tan perversa, se presenta, como un atajo, yo no voy a quitar, lo que Dios quiere hacer en ti, te voy a presentar, un atajo, un atajo, tú vas a ser como Dios, pero es más rápido, si lo sigues a mi manera, es más rápido, si lo haces a mi manera, un atajo, eso es lo que le plantea, el enemigo, por favor, esa palabra, ténganla muy presente, los atajos, los atajos, por supuesto, que la gracia divina, nos eleva, por supuesto, que los dones, del Espíritu Santo, nos llevan, a un modo de comportamiento, y a un modo de vida, y nos llevan, a una sabiduría, que está mucho más allá, de nuestras fuerzas, o sea, que Dios, efectivamente, dándonos su gracia, como que nos da, esos atajos, pero yo le voy a contar, una ley muy importante, de la vida espiritual, que está en el Evangelio, hay que tomar la cruz, todos los días, Cristo, no diría, oye esta frase, Cristo no diría la frase, el que no tome su cruz, cada día y me siga, no puede ser discípulo mío, Cristo no diría esa frase, si todo, fuera atajo, de la gracia, entonces, si hay atajos, de la gracia, cuando se hace, por ejemplo, una oración de sanación, y la persona, efectivamente, se sana, de un resentimiento, de una enfermedad, de un miedo, eso es como un atajo, eso es como si Dios, tomara mi vida, y la lanzara 20 años arriba, eso es una cosa fantástica, y eso sucede, pero cuidado, no todo es atajo, los atajos, que da Dios, por medio de su gracia, son señales, de su providencia, para animarnos, en la tarea fundamental, y la tarea fundamental, cuál es, tomar la cruz, cada día, y seguirlo, o sea, que la gracia, me economiza muchas cosas, pero la gracia, no me economiza la cruz, ahora si se la aprendió, la gracia, me economiza muchas cosas, y me puede dar, dones preciosos, y me puede dar, maravillas, pero la gracia, no me, no me economiza la cruz, entonces, el demonio, que es lo que está presentando, es tan sutil esto, el demonio, está presentando, un atajo, universal, en el plan de Dios, existe una meta, que es ser como dioses, y para esa meta, si existen atajos, que son las gracias actuales, pero lo que no ha dicho Dios, es que haya un atajo, eso no existe, ese atajo universal, es algo así, como voy a ser perfecto, sin ningún esfuerzo, de mi voluntad, y sin ninguna renuncia, de mi corazón, eso, sería un atajo universal, voy a ser perfecto, voy a ser santo, sin ningún esfuerzo, de mi voluntad, y sin ninguna renuncia, de mi corazón, eso se llama, atajo universal, y eso es lo que propone, el demonio a Eva, un atajo universal, existen los atajos, particulares, claro, claro que sí, cuántas veces, nosotros hemos experimentado, en nuestra propia vida, que una oración, que una confesión bien hecha, que un momento de gracia, que un retiro espiritual, como que nos lanzan, como si fuera un cohete, 20, 30 kilómetros arriba, bendito Jesús, maravilloso, pero ese es un atajo, parcial, particular, lo que el demonio, le está proponiendo, es un atajo universal, y el atajo universal, como se define, llegar a la perfección, sin ningún esfuerzo, de mi corazón, y sin ningún, como es, sin ningún esfuerzo, de mi voluntad, y sin ninguna renuncia, de mi corazón, ese es un atajo universal, y esa es la propuesta, del demonio, te voy a proponer, un atajo universal, cómete esa fruta, cómete esa fruta, y verás, que llegas a ser como Dios, sin ningún esfuerzo, de tu voluntad, sin ninguna renuncia, de tu corazón, es decir, Dios dicho de otra manera, sin ninguna obediencia, y dicha esa frase, quedó planteada, la gran mentira, ahí está la gran mentira, ¿en qué consiste la gran mentira? la gran mentira, consiste en que, ahora tú verás Eva, tú verás, tú verás, y sigues, por esa obediencia, lárgate Dios, amarga y tonta, o si, escoges la felicidad, ya, ya, ya la tienes, para eso, te estoy dando un atajo universal, por última vez, aclaro eso, pero Dios, no nos da atajos también, que sí, sí, Dios nos da atajos, claro, pero los atajos de él, son señales, de la llegada de su reino, como los milagros, son señales, entonces, que a uno le suceda un milagro, bendito Jesús, por supuesto que creemos en los milagros, alabado sea Jesucristo, por los milagros, pero querer que todo en mi vida, sea milagro, es querer llegar, a la meta, como fue que dijimos, sin ningún esfuerzo de la voluntad, y sin ninguna renuncia del corazón, entonces queda planteada la disyuntiva, dicho en lenguaje, corto y claro, que es el que no utiliza el demonio, porque el demonio necesita esconderse, dicho en lenguaje corto y claro, obediente o feliz, esa es la disyuntiva falsa, porque por supuesto, la verdadera obediencia, lleva a verdadera felicidad, y la verdadera felicidad, requiere de verdadera obediencia, o sea, no son en realidad caminos separados, pero el demonio los quiere presentar, como separados, obediente o feliz, esa gran mentira, le ha funcionado, al enemigo malo, del cual nos defiende a Cristo Jesús, con el poder de su sangre, esa gran mentira, le ha servido al enemigo malo, siglo tras siglo, en todas las culturas, con todo tipo de personas, le funciona, con los bajitos, con los altos, hay gente que cree que adelgazando, se resuelve todo, ¿no? No es cierto, eso no basta con adelgazar, ejemplos de cómo funciona eso, ejemplos de cómo funciona eso, los casos más fáciles de entender, son los de los vicios, el vicio es un ejemplo típico de, la gran mentira, es un ejemplo típico, usted quisiera ser muy feliz, claro que sí, pues aquí le tengo la felicidad, empacada en este poquito de cocaína, le tengo la felicidad empacada, en este cachito de marihuana, le tengo la felicidad empacada, en esta botella, es importante que se sepa, como esto se está filmando, que eso es agua, ¿no? La gente dirá, claro, el padrecito, ahí tenía, entonces, fíjate que los vicios funcionan con la gran mentira, ¿quieres seguir el camino arduo de trabajar y de sufrir y de aprender y de todo eso? O simplemente te vas a un viaje, hermano, te vas a un viaje, y tienes la felicidad ya, ya, en este momento, es la felicidad completa, la felicidad plena, ahí se ve perfectamente, el siguiente ejemplo que también es fácil de comprender, es el ejemplo del robo, usted quiere trabajar honradamente tres años, o quiere hacer un atraco y ganar lo mismo, siempre tiene la estructura de atajo, siempre tiene esa estructura, entonces, date cuenta cómo funciona, ¿vas a ser obediente, vas a seguir el camino largo, arduo, empinado y estrecho, o, vas a tomar el camino cómodo, el de la gente sensata, por Dios, la gente inteligente, hay que ser inteligente, hay que ser modernos, usted va a tomar el camino arduo de la felicidad, a través de la castidad, o, usted va a gozar ya, ya, se la tengo lista para esta noche, usted va a tomar el camino largo de la honradez, o, haga trampa y es feliz desde ahora, usted va a tomar el camino largo de la fidelidad a su esposita, o, va a tomar el camino corto, mire esa secretaria que le llegó, que nada más parece que estuviera en celo, entonces, dése cuenta, que siempre se plantea como una falsa alternativa, o ser obediente o ser feliz, eso es como una pastilla, yo comparo, la gran mentira la comparo con una pastilla, una pastilla, además por una razón, y es que, muchas de las grajeas, así llaman, unas cosas, hay unas cosas que llaman grajeas, si las han visto, que son como unos cilindritos, chiquitos, que tienen, son redonditos, una grajea, yo por lo menos en mi vida he tomado muchas grajeas, últimamente no tanto, no sé después de este retiro si me toque tomar grajeas, el hecho es que, la mayor parte de las grajeas, ese diseño de pastilla, tienen dos colores, no sé si se han dado cuenta, entonces yo por eso, comparo las grajeas esas a las pastillas, con la gran mentira, porque también tiene dos, entonces, una vez que tú te tragas la gran mentira, que tiene esos dos colorcitos, obediencia o felicidad, así no peques inmediatamente, así no peques inmediatamente, eso es como una bomba de tiempo, vamos a ver todavía otros ejemplos, pensemos en una joven, que ha tenido una buena formación cristiana en su casa, siempre fue hija muy amada, la llevaban a la iglesia, no solo eso, sino que la traían de la iglesia, o sea no la dejaban allá, sí, porque yo sé que la llevaban y la dejaban allá, no, bueno, una muchacha muy católica, de un hogar muy católico, todo muy bien, con unos principios morales claros, una mamá que la supo educar, un papá que la quiso mucho, pero esta muchachita va llegando a una edad, que en tiempos antiguos se llamaba la edad de merecer, se empezó a poner bonita, 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 fue mejorando, mejorando, bonita, realmente muy hermosa la muchachita, aparecen los amigos, las amigas, los pretendientes, entonces ya ella tiene que asomarse a un universo distinto, ya no es el universo de su época de niña, en la que el amor del papito, la mamita y los hermanitos, todo lo llenaba, ella necesita amigos, y su mente empieza a jugar con la idea de cómo sería tener una pareja, cómo sería tener su novio, entonces ella empieza a soñar, cómo sería aquello, y tener mi novio, y entonces mi novio seguramente manejaría un camión grande, bueno, ella tiene toda una idea, ¿por qué no puede ser? Bueno, el hecho, el pasaje, bueno, parece que no conozco mucho yo de mujeres, esa cara, oiga, esa cara, desconsuelo por aquí, esa cara, bueno, ella, ella empieza, ella empieza a soñar con su príncipe, pero pronto se da cuenta de un detalle, las amiguitas de ella, muchas ya tienen sus respectivos príncipes, como ella tiene confianza con sus amigas, entonces ellas hablan, y resulta que las amigas que ya tienen su novio, ya tienen sexo con su novio, ella se da cuenta de eso, como no es tonta, ella se da cuenta de dos cosas, que prácticamente todas las amigas que tienen novio, ya tienen sexo con el novio, y también se da cuenta de que la formación que ella ha recibido en su casa, pues no va en esa dirección, eso no es compatible con sus principios, si ella se ha tomado la grajea de la gran mentira, que le va a pasar, que ella va a sentir, ahora que hago, soy obediente a mis principios, o me vuelvo una persona feliz, como todas mis amigas, a las que se ve que nada les pasa, disfrutan de la vida, ellas si pueden ir a los paseos, ellas si pueden ir a pasar el fin de semana, no sé dónde, ellas si pueden, ellas si pueden, yo no puedo, ellas pueden y yo no puedo, la tonta soy yo, yo soy la que nunca puede, yo soy la que se queda sola, sola, eso es lo que soy yo, en este momento, lo único a lo que yo me parezco, es a un hongo, soy sola, 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 sola como un hongo, yo no quiero ser un hongo, no quiero ser hongo, no, rechazo, rechazo ser hongo, todavía no ha pecado, todavía no ha pecado, pero ya uno ve, que está lista, ya está lista, ¿qué tuvo poder en ella? la gran mentira, ella se tomó su grajea, y esa grajea siempre tiene efecto, en el caso de Eva, el efecto fue casi instantáneo, dice el libro sagrado, nuestro amado libro del Génesis, dice, que ella, ¿qué hizo? vio que la fruta era deseable, que daba sabiduría, apetitosa, entonces, comió, y le dio, a su esposo, con lo cual hay que anotar, que la Biblia es feminista, porque fíjense, que para vencer a la mujer, se necesitó de un ángel, en cambio, para vencer al hombre, bastó la mujer, ahí es donde se ve, la triste condición de los varones, sí, claro, eso es así, ¿por qué? ahora, ¿por qué el demonio atacó a la mujer? ya lo hemos explicado, el demonio atacó a la mujer, porque quería envenenar, toda la raza humana, eso es lo que quería, esa era la pretensión de él, entonces, observa que esta mujer, esta mujer vence al hombre, realmente el hombre depende muchísimo de la mujer, mucho, mucho, y eso, pues tiene consecuencias como se nota ahí, pero no nos desviemos por ese tema del feminismo de la Biblia, que está demostrado, en la Biblia está demostrado, solo les doy un ejemplo más, el caso de Sansón, Sansón pudo vencer a 10 mil filisteos, pero a él lo venció una filistea, ¿eso qué quiere decir? en buena matemática eso significa, que una mujer vale por 10 mil hombres, eso es lo que dice la Biblia, la verdad es esa, y esto, bueno, a ustedes les causa risa y todo, pero esto significa, que la mujer tiene una responsabilidad inmensa ante Dios, porque lo que le pase a la sociedad, depende de ustedes, las mujeres, son ustedes las mujeres, las que en primer lugar, tienen esa responsabilidad, y por eso es muy importante, muy importante la educación de las mujeres, educación que ha de tener su centro, en que Cristo el Señor, esté realmente en su trono, en el corazón de la mujer, terminemos, con la promesa de salvación, la parte más bonita, de ese texto del Génesis, es cuando Dios le dice a la mujer, cuando Dios le dice a la serpiente, ustedes observaron, en el texto del Génesis, que Dios, no discute con la serpiente, ustedes se dan cuenta, que Dios le hace una pregunta a Adán, le dice, ¿dónde estás? le hace una pregunta a Eva, ¿qué has hecho? pero no le hace ninguna pregunta, a la serpiente, ¿por qué? porque esa conversación, ya existió, y ustedes saben, que esa conversación, es la que sucede, con una sola palabra, usted sabe, que el ángel, sólo toma una decisión, en toda su historia, sólo tiene un pensamiento, en toda su historia, y sólo tiene un acto de amor, en toda su historia, que no es historia, yo utilizo la palabra historia, porque nosotros vivimos en una historia, pero los ángeles, no tienen historia, entonces ya esa conversación, se dio, es una conversación, de una sola palabra, y ya el demonio, pronunció esa palabra, para siempre, por eso no hay conversación, entre Dios y la serpiente, entonces, ¿qué le dice Dios a la serpiente? Pongo en amistad, entre ti y la mujer, esa frase es muy importante, claramente la serpiente, es el adversario, es contraria a Dios, y claramente Dios, es adversario y vencedor, de la serpiente, Dios dice, pongo en amistad, entre ti y la mujer, esa frase significa, que Dios, se pronuncia, a favor de la mujer, esa frase significa, que la mujer, encontrará en Dios, la mujer volviéndose a Dios, encontrará su aliado, para vencer a la serpiente, por supuesto, esa promesa de salvación, que está en Génesis 3, 16, esa promesa de salvación, va a alcanzar su plenitud, en la Santísima, en María, en la Virgen Madre, en ella, se nota exactamente, esa victoria plena, pero cada mujer, cada mujer, tiene el derecho, y en cierto sentido, el deber, de reclamar esa promesa, cada mujer, tiene el derecho, y el deber, de reclamar esa promesa, del libro del Génesis, Señor, tú dijiste, que ponías en amistad, entre el enemigo malo, y yo, tú te pronunciaste, a favor mío, tú pronunciaste, una palabra de salvación, a favor mío, yo reclamo, esa palabra, yo quiero vivir, en alianza contigo, solamente así, la mujer alcanza, su verdadera plenitud, eso es lo que llamamos, el proto evangelio, el primer evangelio, la primera buena noticia, el proto evangelio, el anuncio de salvación, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, Amén.